¡Suscríbete al canal! ¿Quién jalapa? ¿En serio? Genial, ahora ya estoy mojada antes de iniciar el video No, esperen Eso se escuchó muy mal Familia, antes de comenzar este video quiero decirles dos cosas Primero la 1 y luego la 2 Eres muy inteligente, Pato Eres muy inteligente La primera cosa, amigos, es que quiero agradecerles a todos Por haberme apoyado en el video anterior Yo no... A mi ojo ¿A quién se le mete el pelo en el ojo? ¿En serio? ¿A mí? ¡A mi ojo! Aunque yo no tenga una voz kawaii Aunque yo no tenga una voz que cautive A toda la gente que me ve Ustedes dijeron, Pato, te apoyamos Y vamos a votar por ti Por eso, amigos, quiero agradecerles muchísimo, carajo Porque es que sin ustedes... Ay, no me hubiera ganado La pizza que... Adán me dé una pizza Adán me debes una pizza si estás viendo este video Y la segunda cosa que les quiero decir es que, amigos Solo miren esto, carajo Ya tenemos nuevos posters Y es que se ven suculentos O sea... Citrus, girlfriend Citrus, 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 citrus... Pero bueno, amigos Si ustedes abrieron este video Fue porque dijeron Pato, yo quiero ser kawaii O sea, yo quiero no ser kawaii Como se pronuncia Quiero ser kawaii O sea, esto es como ser kawaii Pato, por favor, dime ¿Cómo carajo voy a ser kawaii? Yo quiero ser la persona más kawaii del mundo Y es que para empezar O sea, lo primero que tienes que hacer Es estar suscrito a este canal Si no estás suscrito a este canal Nunca vas a ser kawaii Perdóname que yo te lo diga Pero tenía que decírtelo, amigos Suscríbete No, amigos Pero es que yo intenté hacer voces kawaii Entonces dije Yo también puedo intentar serlo Ser kawaii Entonces Para eso tomé la sabia decisión De entrar al oscuro mundo de internet Buscar en Google ¿Cómo ser kawaii? No, no, no Perdón Me equivoqué Escribí otra cosa que no era Entonces busqué arduamente ¿Cómo ser kawaii? Y estuve buscando día y noche Hasta que al fin encontré Tres formas de ser una chica kawaii Entonces rápidamente le di click Y al fin encontré la respuesta ¿Cómo ser una chica kawaii? ¿Cómo ser una chica kawaii? Vuelve a nacer Vuelvo a nacer Están insinuando que no soy kawaii Amigos Ustedes me han pedido mucho Que vuelva a hacer un tutorial Así que aquí estamos, carajo Aquí estamos Porque hoy vengo a enseñarles Cómo ser kawaii O sea No van a encontrar otro lugar En este mundo Mejor que este video, carajo Después de este video Tú vas a ser kawaii Ya, ya Después de este video Tú eres kawaii Todavía no Porque todavía no termina el video Pero terminando este video Vas a salir siendo kawaii Vas a ir caminando por la calle Y alguien a lo lejos va a decir ¡Eres muy kawaii! ¡Eres la persona más kawaii que he visto, carajo! De que quisiera hacerte así Acabo de mojar mi teclado Y mi computadora Amigos, no sé realmente Qué acabo de hacer Pero en serio Mi teclado ha quedado Totalmente mojado Este video creo que va a ser Muy mojado, eh No, no Me malinterpreten, carajo Sucios, cochinos, puercos Para los que decían Que los otakus no nos bañamos ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si me acabo de bañar ahorita Me echaba encima y me bañé Ya, vamos a continuar con el video ¿Cómo ser una chica kawaii? O sea, si eres chico Lástima, no puedes ser kawaii Perdón, pero si eres chico Apaga este video Porque pues según esto No puedes ser kawaii Tienes que ser chica Y bueno, si eres chico Entonces conviértete en chica Y ya, ya puedes ser kawaii No, 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 mentira chico No, no te vayas por favor A lo mejor destruimos la barrera Del espacio-tiempo Y hacemos que este tutorial Sí sirva para los hombres No sé qué acabo de decir Para empezar dice ¿Alguna vez has deseado ser Como las chicas más inocentes Y adorables del planeta? ¡No! Lee este artículo Para aprender Cómo ser una chica kawaii Bueno, dice Método número uno Tener una actitud kawaii O sea, como pueden ver En la imagen Tienen que ponerse la mano así Así, miren Así Como si estuvieras Agarrándote los dos labios Así como para que ya no hables Así O sea, no tienes que hablar Para ser kawaii No hay que hablar Yo soy kawaii No te preocupes Por el origen étnico Esto no importa Puedes ser una chica kawaii Incluso si no eres asiática Perfecto carajo Yo no soy asiática Puedo ser kawaii Tengo oportunidades En esta vida Mamá Si yo yo nací Para ser kawaii Yo sabía que en algún punto Iba a encontrar un tutorial Así mamá Y vas a estar orgullosa De mi Mamá Este video Te lo dedico Por Mamá Tu mamá no ve tus videos Paso número dos Ten actitud Como pueden ver en la imagen La chica esta como que asi Entonces O sea Una mano la tienes que tener así Así Y la otra así Y ya Soy kawaii Díganme que soy kawaii Las chicas kawaii Tienen actitudes dulces Y amables Que todos adoran Ok a ver Pato por favor Concéntrate Tienes que ser Adorable Como 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 soy adorable A ver Hola como estan Soy adorable Ok eso parecio Que me estaban apretando Una lonja No se A ver voy a volver a intentarlo Watashi wa kawaii Des Ok Ahora parecio Que estaba invocando Un demonio O que estaba haciendo Un ritual satanico Es que esto no es para mi Amigos No Esto no es para mi Ya me estoy rindiendo Y voy en el paso numero dos O sea que pedo Dice Se ríen mucho Soy kawaii Soy kawaii Porque yo me rio mucho Yo me rio mucho O sea Por cualquier pendejada Me rio O sea O sea veo esta madre Y me estoy riendo O sea No Esto no es el kawaii Método numero dos Lucir como una chica kawaii O sea Después de esto Que acabamos de intentar Ahora hay que lucir Como una chica kawaii Consigue el look Aquí es donde se centra La imagen inocente Y encantadora Debo encontrar un look Que me haga ver Inocente Y encantadora A ver Ustedes que opinan Me vi kawaii Yo digo que si No Paso numero dos Escoge prendas brillantes Y coloridas No se amigos Yo usaría No se Una serie de navidad Con lucecitas Algo así Yo siento que de esta forma Me vería suculenta Carajo Paso numero tres Usa maquillaje kawaii Ok amigos En este paso numero tres Tenemos que usar maquillaje Para eso Esta Andy Que va a utilizar este plumón Y me va a pintar De manera kawaii Ven Ven pasale Andy Pasale Por favor Andy Pasale Gracias Muy bien Ahora ¿Ves la imagen? Ya la viste Yo tengo que parecerme Para eso necesitas una cirugía plástica Más te vale que me hagas kawaii Ok Como la imagen ¿Verdad? No se porque Pero siento que no me voy a parecer En nada la imagen ¿Por qué no? Estas quedando re chula Algo me dice Que esto no va a salir nada bien Amigos Ayúdenme No se porque hice esto Ayuda Ok amigos Creo que algo salio mal No estoy muy segura De ser kawaii Algo Algo siento que Que no No esta bien Es que evidentemente amigos Tienes que estar así Para ser kawaii O sea yo me parezco a la persona Solo mirenme Somos idénticas No me parezco ¿Verdad? No me parezco Soy mejor lo se Paso número 4 En la siguiente imagen Podemos ver Como esta utilizando Un corta uñas Para ser kawaii Así que nosotros Pues ya tengo un corta uñas aquí Y pues ya A ver Ahí esta Ya Ahí me quedo Soy kawaii Amigos perdonenme Por lo que les voy a decir Y a lo mejor No me tomen en serio Por como estoy pintada Pero tengo que decirles chicos Que si ustedes no tienen Un corta uñas No pueden ser kawaii No No Yo si tengo uno Así que soy kawaii Ya estoy enloqueciendo amigos Tengo hambre Quiero tacos Así que terminando este video Por favor Tienes que ir a la calle Y conseguir un corta uñas Si no No podrás ser kawaii Ya amigos Me voy a despintar esto Porque no se Parece que No no se que parezco Pero bueno Paso número 5 Amigos Mantén los ojos bien abiertos O sea O sea Tienes que estar todo el día Así Así Me entienden amigos O sea Los ojos bien abiertos Y si pasa alguien Lo miras así Y si te saluda alguien Lo miras así Y si te preguntan la hora Lo miras así Y si te piden dinero Lo miras así Si te habla tu crush Lo miras así Hasta que puedas ver su alma Ja 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 Muy profundo carajo Esta mirada tiene que ser muy penetrante Ok Eso se escuchó muy raro Demasiado raro Y paso número 6 La tienes que tener de este tamaño ¿Qué? Espera ¿Qué? ¿Qué carajo? Ah La conciencia El alma pura Ja 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 ¿Qué pensaron eh? Cochinotes Es que yo veo esta imagen Y mi No ¿Qué ha hecho el ya hoy con mi mente? ¿Qué ha hecho el ya hoy con mi mente? Mi mente era pura Ja 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 Espero que no me hayan entendido amigo Ja 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 Y para terminar amigos Te doy una serie de consejos Por ejemplo dice Usa pequeñas y adorables caras Por ejemplo esta Así es amigos En tus fotos puedes utilizar estas caritas Te van a hacer ver muy kawaii Así que amigos Por todos los pasos que me dieron aquí Yo hice pues una imagen De como me vería yo siendo kawaii Y pues este es el resultado Es que estoy muy emocionada Espero que les guste mucho amigos Hermosa carajo hermosa Yo nací para ser kawaii No no es cierto No sé por qué estoy haciendo este tutorial Yo que soy la persona menos kawaii del mundo Ja 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 Tengo que aceptarme tal y como soy Ja 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 No mentira mentira Amigos pues yo la verdad Espero que este tutorial Les haya servido para algo Así que amigos Después de haber visto este video No me puedes decir que no eres kawaii Solo Mira en estos momentos Deja de ver el video Mírate al espejo Y digo Soy la persona más kawaii del mundo Si se rompe Es porque no eres kawaii Ja 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 Si no se rompe Es porque eres kawaii O sea si tú te hubieras visto al espejo Antes de ver este video El espejo se hubiera roto Pero como ya viste este video Pues no se rompe Porque ya eres kawaii O sea Todos somos kawaii Ja 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 Vale amigos Yo creo que ya Ya estoy enloqueciendo Ja 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 A ver yo creo que hasta aquí Dejamos este video Realmente espero les haya gustado Muchísimo Si nos hayan reído Ya saben que aquí buscamos Tutoriales estúpidos y suculentos Porque ustedes lo pidieron Y porque ustedes votaron carajo Esta semana es el maratón patuno Así que para que tú puedas aparecer En el pizarrón de los saludos Simplemente tienes que poner Aquí abajito en los comentarios El hashtag Maratón patuno Y yo voy a elegir De entre todos los comentarios A cinco personas en cada video Para que aparezcan en los saludos Y pues ya saben amigos No lo digo yo Lo dice wikihou Ustedes a partir de este video A partir de este momento Que no se que hora sea Porque no le entiendo a mi reloj Son kawaii Ja 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 Ah Soy un asco para esto en serio No olviden seguirme En mis redes sociales Que en pantalla estarán apareciendo Y pues nada chicos De verdad Muchísimas gracias por ver este video Yo soy Bato Y nos vemos en el siguiente Quack Chao Ahora si Pueden ir todos en paz A ser kawaii Chau Chau